Ok. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Volver al pasado, diálogos de arqueología andina. El día de hoy tengo el agrado de presentar nuestra tercera sesión, titulada Tiahuanaco y Guay desde la periferia. Este evento está organizado por tres páginas de arqueología, Diario de Campo de Gabriela de la Puente, Museo Digital de Arqueología Andina de Luis Condori, aquí presente, y Ancestros Ihuacas, de quienes hablan. Nuestra intención de las sesiones es tratar y discutir temas de arqueología andina de una manera sencilla y amena, de forma que pueda ser accesible para todos y podamos dialogar al respecto. Dicho esto, les invito desde ya a que puedan participar de donde nos están siguiendo la transmisión en vivo. Y si tienen comentarios y preguntas, por favor, son bienvenidos. Además, nuestro agradecimiento a toda la gente que se viene sumando a la transmisión y a nuestros dos invitados. Nuestro primer invitado especial, Romel Ángeles Falcón, él es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se desempeña como arqueólogo supervisor del Santuario Arqueológico de Pachacamac, hizo investigaciones en Guacamalena, sitio con presencia de tumbas del horizonte medio, ubicado en la costa central del Perú. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas del Perú y el extranjero, así como ha participado en diversos eventos sobre el horizonte medio y la costa central. Bien, nuestro segundo invitado especial es Juan Villanueva Creales. Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en el país de Bolivia, magíster y doctor en Antropología de la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica del Norte, en Chile. Actualmente trabaja como jefe de la Unidad de Investigación del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, así como docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Entre otros temas, investiga la iconografía y semiótica prehispánica, estudios materiales contemporáneos y arqueología urbana, historias de la arqueología boliviana, etnografía arqueológica, comunidades locales, museos y patrimonio. Bien, ahora les voy a comentar un poco la dinámica del evento. A continuación vamos a tener la presentación de Rommel Ángeles y seguidamente la de Juan Villanueva. Muchas gracias, Rommel. Adelante. Muchas gracias, Iván. ¿Se ve? ¿Se llega a ver, por favor? Sí. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación y lo que vamos a tratar de contarles un poco en sencillo qué es lo que está pasando durante este periodo del horizonte medio en la costa central en el marco, pues, de todo un fenómeno que mueve a los Andes, ¿no? Que es el periodo horizonte medio. Como ustedes saben, Huari y Yabonaco son dos estados que ocupan espacios diferentes y a la vez similares en algunos sectores, ¿no? Como es la Sierra Sur del Perú, y que tienen una característica diferenciada, por un lado, en la arquitectura, como también en algunas diferencias en los estilos cerámicos de ambas regiones, ¿no? No cabe duda que esta Huari se alimenta de una forma de la iconografía Tiahuanaco en algunos momentos, ¿no? Y, pero sin embargo, logra sus propios desarrollos particulares, ¿no? El sitio principal, como sabemos, es Huari en Ayacucho y las estructuras ceremoniales, tanto que aparecen en Ayacucho como en otros sectores de los Andes, son estas estructuras en forma de D que en muchos casos se encuentran con ofrendas votivas al interior. El territorio de Huari tiene, a nivel, si bien el centro es Ayacucho, tiene una distribución entre lo que es Cajamarca por el norte, ¿no? Con sitios como Ichibamba, Viracocha Pampa, en la Sierra de Ancash está Honcopampa, ¿no? Tienen en Moquegua el sitio de Cerro Baúl y uno de los más emblemáticos es Iguiata, ¿no? En la región del Cusco. Hay otros sitios más, como por ejemplo Chimucápac, que está en la costa al norte de Lima es básicamente, aparece en tumbas, Socos es un pequeño centro ortogonal en el Valle del Chillón, Pachacama sí es un sitio mayor del cual vamos a hablar a detalle, Maymi básicamente es un sitio de tipo hornos, zonas de ofrendas y una cerámica bastante votiva, muy especial y espectacular, Pacheco, que también son ofrendas, Atarco, también ofrendas y cementerios, Asángaro, arquitectura ortogonal, Conchopata, que es un sitio emblemático, Javancopata también, Gincamojo, también un sitio huari, y Cerro Baúl básicamente es un cerro con connotaciones sagradas para las comunidades de la zona sur, y la ocupación huari está en la parte superior. Los señores huari eran, había una o varias identidades, ¿no? La cerámica nos ayuda a comenzar a visualizar ya más allá de los estilos de cerámica que aparecen en diferentes colecciones de museos o recientes hallazgos en tumbas o en ofrendas, comenzamos a ver que estos señores tienen una gran variedad de vestimentas que Patricia Knobbrook denominó que son, los denominó cada uno de ellos agentes, ¿no? Agentes como para decir que tal imagen es diferente de otra por algún tipo de atributo, ya sea en el tocado, en la vestimenta, etc. Aquí tenemos tres ejemplos, digamos, clásicos. Un señor huari llevado en andas, ¿no? Tanto él como sus acompañantes lleva pintura facial. El del centro proviene del material de Espíritu Pampa, ¿no? En Cusco, en Asociación Atumba, y es un señor que tiene en la vestimenta placas de metal, ¿no? Y el tercero es el clásico personaje huari, ¿no? Con la túnica de tapiz, con decoración en paneles verticales y con diseños de rostros cemitares y diseños geométricos bien característicos de la época. También, como vemos, hay diferentes formas de vestirse y de adornarse. Tanto el tocado como la vestimenta es lo que diferencia entre uno y otro personaje, ¿no? Bueno, los del lado derecho provienen de la costa sur y fueron excavados por Julio C. Tello, ¿no? Y corresponden, pues, a personajes también con tocado una vincha, una vestimenta en tie-dye posiblemente y otro también con pintura facial en el rostro. La imagen que vemos en la parte inferior corresponde al denominado Grifo de Pachacamac, que es uno de los íconos que aparecen profusamente en la costa central del Perú y que se denomina Grifo de Pachacamac porque el primero que lo encuentra es Max Zule en sus excavaciones de Pachacamac y de ahí Dorothy Menzel, posteriormente, comenzó a ver que esta imagen, este Grifo, el Grifo es un término griego, pero lo utilizó para este personaje volador, con rostro de águila y cuerpo y atropomorfo y con alas, se distribuye, según ella, entre lo que vendría a ser la zona de Trujillo, por el norte, hasta la región de Ica aproximadamente. Entonces, al costado tienen un mapa con algunos de los sitios principales en la costa, Huarmey, donde hay un sitio denominado Castillo Huarmey, donde Miros Gers ha hecho excavaciones de una tumba principal muy importante, Chimucapa, que fue excavado por Max Zule y de donde viene también una gran cantidad de fardos funerarios espectaculares. Ancón, que es uno de los más clásicos porque en el siglo XIX Raji Stubel encontró una serie de tumbas de este periodo. Pachacamac, luego en Chilca también hay material del horizonte medio, en Mala también hay, Guacamalena, que es el sitio que vamos a hablar un poco, Cerro del Oro, en el Valle de Cañete, en Chincha también hay algunos hallazgos de ofrendas, y en Pisco tenemos el sitio de Mayni. ¿Qué pasa acá en la costa central? Durante el intermedio temprano está la sociedad Lima, la cultura Lima, que tiene una cerámica de formas bastante simples, pero con diseños de serpientes entrelazadas de cuerpo aserrado, ¿no? A inicios del horizonte medio llega junto a la cerámica, digamos, Lima tardío, que es de esas características, pero de formas ya, con diseños más simples, aparece otro tipo de cerámica muy fina a la cual se denomina nievería. Esta cerámica nievería fue de la nazi porque se encontró un cementerio en el Valle del Rima, que está ubicado casi en una quebrada lateral, una quebradita, que se alimenta, pues, del huaico o de la llegada del agua de forma estacional, ¿no? Y ahí, en este cementerio, Max Sule también encuentra este cementerio y sabemos ahora que esta cerámica nievería se distribuye principalmente entre los valles del Urín, al sur de Lima, el Valle del Rima mismo, en donde está Lima, en el Valle de Chillón, ¿no? Llega también a Chancay, un poco más al norte, y piezas de este tipo han sido encontradas en tumbas de la costa norte, por ejemplo, en San José de Muro, ¿no? Pero su centro principal es el Valle del Rima. Todas estas piezas corresponden a la colección del Museo Arturo Jiménez Borja de Curuchuco, ¿no?, que gentilmente han permitido su fotografía, ¿no? ¿Qué tiene de característica esta cerámica nievería? Bueno, como ven en la imagen derecha e inferior, aparece el animal ventral, que es muy típico de Wari, ¿no? Aparece también los felinos, que también aparecen en Wari, anteriormente en Lima no se representan ese tipo de diseños, y una pieza característica en el centro, donde se puede ver un personaje con labio leporino y que lleva una vasija Lima en el hombro, ¿no? O sea, pero también tiene rasgos locales, pero ya lleva una influencia quimicular o Wari. Acá tenemos tres piezas también muy importantes, una que representa un mono, ¿no?, que está comiendo algo y tiene un diseño como un textil vinculado a Lima y a la costa norte, o sea, es una mezcla de estilos, costa norte, costa central y costa sur y Wari. La pieza del centro igual es un diseño prácticamente Chacipampa, ¿no?, pero que aparece dentro de pasta local nievería. En la imagen inferior derecha tienen otra vasija trípode, ¿no?, con hasta lateral como la de arriba donde podemos ver este personaje del animal ventral pero un poco simplificado, ¿no?, pero en pasta local nievería. Entonces, es a través de esta cerámica que llega este estilo de cerámica Wari y se introduce a la costa central. Otro ejemplo es esta vasija en forma de con asapuente y con un diseño de un ave, ¿no? La del centro es bien interesante porque es una pieza que representa a un personaje que tiene una especie de guara o taparrabo, lleva algo a la espalda, lleva un tocado pero está llevando como atado con una soguía a un felino, ¿no? Este el otro personaje inferior es un personaje encontrado en excavaciones arqueológicas por Juan Mogrovejo, ¿no?, en el sitio de Cajamarquilla que está al pie del cementerio en Ibería y corresponde pues a un personaje bastante peculiar muy vinculado no tan Ibería sino más vinculado a Wari. El de la parte superior podemos prácticamente entender que se trataría de una vasija en Wari pero la pasta es nievería, ¿no? O sea, es una están imitando a los Wari en la cerámica local. ¿Qué pasa en cómo se presenta esta presencia Wari en la costa central? Tomemos de ejemplo un sitio que es el Templo Viejo de Pachacama. El Templo Viejo de Pachacama que es una gran estructura de más o menos 200 metros de largo de 30 metros de altura y construido por millones de pequeños adobes cúbicos hechos a mano. Toda esta arquitectura data del intermedio temprano. Sin embargo, las últimas etapas de construcción ubicadas en la cima contienen adobes ya no cúbicos sino paralepípedos que son más delgados colocados en forma de un librero y que corresponderían ya a la época 1 del horizonte medio, es decir, los inicios de Wari donde estaría asociada esta cerámica nievería. Pero además este templo es sumamente importante porque las excavaciones que realizó Réulo Franco y Pociono Paredes en los años 80 encuentran en la cima también una ofrenda de vasijas otra ofrenda de objetos de piedra y material tanto del horizonte medio hasta incluso de la época inca, es decir, la fama de este lugar o la sacralidad del sitio se mantiene a través de los siglos. Un sitio característico también del Valle del Rima que en la costa central corresponde a Huaca Pugliana en el Valle Bajo del Rima en Huaca Pugliana como ven la arquitectura es de los adobes paralepípedos colocados en forma paralela y con camas de barro en la parte inferior que forman bloques y este edificio caracterizado ya por los investigadores Isabel Flores José Gencho Pedro Vargas y otros arqueólogos más que trabajan por más de 20 o 30 años en el sitio dan cuenta que se trata de una estructura de tipo ceremonial que posiblemente se inició durante el intermedio temprano pero luego ya su auge total es en la época uno del horizonte medio luego del abandono ya de este momento la última etapa corresponde a los entierros intrusivos colocados en la cima como ven en la parte en la foto inferior esta es una de las tumbas que posiblemente ya datan de la época 2B del horizonte medio y que el proyecto Waka Pugliana ha encontrado y ha publicado en varios libros y artículos sobre estos grandes fardos vestidos y con falsa cabeza que constituyen un material muy interesante para el estudio de la presencia Wadi en la costa central la imagen superior corresponde al uso final de estos edificios donde hay mucha presencia de vasijas rotas expresamente y que son enterradas en los patios de estos edificios volvamos a Pachacamac y ahora nos vamos al templo viejo en la cima del templo viejo Raúl lo Franco y Ponciano Paredes descubrieron más o menos 120 vasijas dentro de un pequeño recinto de adobes enterrados y constituyen una de las colecciones más interesantes del material del horizonte medio junto esto como ve ya no es propiamente nievería pueden ser digamos ya la parte final de nievería porque tienen unas formas que aún nos recuerdan a este estilo pero posiblemente ya estamos hablando de la época 2B o 3 del horizonte medio es decir entre el año ya ya no estamos hablando entre el año 700 800 después de Cristo sino estaríamos hablando del año 900 posiblemente entonces estas ofrendas tienen representaciones de personajes hay vasos vasos sonajeros vasos con diversos rostros personajes con diversos tipos de tocado una gran cantidad de representaciones de peces a veces peces en parejas de diferentes tipos plantas representaciones de espóndilos bueno de maíz de otros frutos etc pero es una de las colecciones más interesantes e importantes provenientes de este periodo de horizonte medio y que fueron encontradas en el templo viejo de Pachacama pero aparte de esas ofrendas muchos han discutido la presencia de Huari como un estado que ha construido arquitectura o se ha sentado directamente en un sitio como Pachacama hasta hace unos años se solía encontrar fragmentos de cerámica muy fina como esta Huari en contextos de ofrendas o estos platos por ejemplo el fragmento del plato y otros fragmentos más pero decían bueno son cosas importadas llevadas al templo por razones de tipo ceremonial etcétera pero no habría una ocupación netamente Huari en el sitio también una gran cantidad de espondirus y estas conopas de piedra en forma de maíz ¿no? aquí podemos ver un poco más sobre el tema del patrón funerario ¿no? la imagen de National Geographic es muy elocuente para mostrar la tumba de esta señora principal de Castillo Guarme y como vemos aquí ella tiene una vasija similar a la que hemos visto procedente a la de Espíritu Pampa ¿no? y que fue sacrificada con 50 mujeres al lado de ella ¿no? una tumba intacta uno de los mayores descubrimientos de los últimos años en la costa ¿no? y que tenía una gran cantidad de objetos asociados oro plata etcétera una tumba realmente única en su género el clásico entierro de la costa central es esta imagen que viene de una mientras que esta es toda una estructura ¿no? de adobe construida en una parte importante del edificio en Ancón hay una gran cantidad de tumbas pero no tienen esta magnificencia lo que tienen son hoyos simples a veces en forma una bota ¿no? y al interior está el fardo funerario vestido ricamente con una túnica de tapiz ¿no? y esa es digamos la imagen que nosotros tenemos del horizonte medio en la costa central ¿no? tiene un tocado de algodón y muy decorado ¿no? y una especie de peluca en la parte del fardo de la cabeza del fardo funerario en realidad el fardo funerario está al interior ¿no? o sea el cuerpo está al interior y luego el paquete es toda esta parte de acá y luego la parte superior es como una falsa cabeza o sea no es que la cabeza está separada sino solamente es como un adorno adicional ¿no? esta es una de las típicas tumbas encontradas por Max Hule en 1896 en Pachacama en este caso tiene una falsa cabeza de cerámica al parecer ¿no? tiene un tocado una serie de pequeñas bolsitas de algodón en la parte media superior está vestido con una túnica y finalmente el paquete está al interior ¿no? y esta es una uno de los fardos funerarios de Guacamalena donde puede apreciarse también que tiene como un adorno como un este un tocado que le da vuelta a la cabeza tiene plumas tiene lacrimales de metal que representan el rostro y tiene un mate conteniendo comida al costado del individuo o sea que este habrían diferenciaciones obviamente en los tipos de enterramientos acá también en la costa en un evento organizado hace algunos años en Cusco y otro después en Ayacucho también varios investigadores como Isbel y este y otros más mostraron efectivamente la variedad de patrones funerarios de Guay que implicaría pues toda una estratificación social dentro de esta sociedad digamos estatal o imperial vayamos a un detalle más cercano y pongamos a ver cómo es un pardo funerario en Guacamalena digamos Guacamalena pues es es un sitio que lo tomo como ejemplo que lo conozco un poco más pero te permite ver cómo es el patrón funerario entonces las tumbas acá son intrusivas o sea están son posteriores a la arquitectura del sitio la arquitectura es local del intermedio temprano y hacen desmontan los muros o colocan ahí el fardo funerario lo visten le ponen una túnica le ponen un tocado adornos de pluma etcétera ese es el caso de los hombres las mujeres llevan un vestido una faja y una lincha de lana y también una bolsa de tapiz en la cabeza como estamos entrando a los tapices obviamente los tapices y los tejidos son lo más significativo de Guay los tapices hechos en tapiz excéntrico muy característicos recuerdan a la iconografía que está presente en la cerámica y que portan estos señores principales lamentablemente muy pocos este fardos funerarios con tapices han sido encontrados a la fecha tenemos el de Ancón tenemos uno que tiene un museo de arte y se encontró uno en Ica y después se acabó de contar o sea no hay muchos la mayor parte de estos de estos y también en Cerro Logro también se encontró pero no se encontró el cuerpo solamente el tejido entonces este hay mucho por investigar por saber la mayor parte de estos finos tejidos Wari ¿no? completos están en colecciones privadas ¿no? en museos básicamente como el Museo Nacional el Museo de Arte o el Museo de Estados Unidos Europa esta es una imagen en la de la izquierda que me parece muy significativa este es una es un fragmento de una túnica Wari que viene de Guacamalena y pueden ver lo siguiente son paneles consecutivos pero miren el personaje del lado derecho tiene una vestimenta distinta una una túnica corta luego tiene una faja luego tiene como colgantes aquí miren el tipo de calzado que lleva del pie le sale una un elemento en una mano lleva una especie de serpiente con un con un túnio cuchillo y en la otra está sujetando dos cosas el corazón del individuo y la tráquea aquí ¿no? y por otro lado una soguilla que tiene como prisionero a este otro personaje si lo vemos desde el punto de vista iconográfico estaríamos teniendo un personaje de estilo con chapata con un personaje de estilo atarco ¿no? o sea son dos personajes muy parecidos pero miren él se lo está capturando ¿no? o sea es interesante para la discusión para abrir el debate sobre cómo está funcionando este periodo y este yo creo que a futuro se va a poder dilucir mejor este es otro un tocado hecho de de pelo teñido ¿no? de fibra camélio que aparecen también como asociados a estas tumbas de guacamalena y que también han sido reportadas como correspondientes a esta época guay y la imagen inferior podemos ver a este grifo de pachacama ¿no? en color verde con su cinturón y acá hay otro en sentido opuesto y al medio otro personaje más raro llevando cabezas trofeo o sea en realidad el estudio de iconografía es un estudio realmente muy vasto que todavía falta acercarse a él con más detenimiento acá tenemos otros diseños de estas por ejemplo estas que estoy señalando acá son bandas que tienen más o menos 45 centímetros de largo y termina en unos apéndices y posiblemente son para la cabeza ¿no? pero miren los diseños que tienen básicamente está este personaje que es el grifo de pachacama o a veces los personajes aparecen desestructurados o sea están como separados del cuerpo pero acá podemos identificar el ala ¿no? y elementos del pie o de la cabeza etcétera pero es el mismo diseño que lo colocan primero en situación opuesta ¿no? y también contrastante en colores ¿no? esta imagen de acá también es un tejido pero miren ve la similitud que tiene con Tiahuanaco ¿no? pero se encontró en Guacamalena vayamos al sitio digamos más emblemático de la costa central que es Pachacama ¿no? de Pachacama los trabajos de Ule mostrado en este sitio que es el número 4 el famoso cementerio Ule ¿no? con más o menos 80.000 entierros aproximadamente frente al templo pintado del templo del dios Pachacama donde ocurre la presencia Wari principal en el sitio entonces por lo que hemos visto hasta ahora tenemos este es el número 1 es el templo viejo aquí se encontraron ofrendas el 4 son cementerios ¿no? recientemente el doctor Makoski ha encontrado aquí también evidencias Wari que ya las ha difundido en diversas charlas ¿no? el museo de Pachacama que en ese sector llamada sala central también ha encontrado una ocupación Wari doméstica y ahí comienza a aparecer arquitectura y tumbas en todo este sector o sea que ya no es solamente las tumbas tampoco este alguna ofrenda sino también comienza a diluidarse mejor la ocupación en este sitio las piezas cerámicas que ven en la parte superior corresponde corresponde a la colección del Museo Etnológico de Berlín ¿no? procedentes de Pachacama y la imagen inferior corresponde a una vasija de estilo Pachacama encontrada por Peter Iquot en la pirámide en el patio posterior de la pirámide con rampa 13 que está por aquí entonces este y en una en la tumba esta este es uno de los fardos dos fardos recuperados por Ule ¿no? el primero de ellos como vemos tiene una falsa cabeza de nuevo las bolsitas en el cuello y el cuerpo es una es un tejido en urdimresis continuas ¿no? o patchwork que le llaman ¿no? de fibra camélido que es realmente es bastante raro ese fardo y este otro fardo ambos están en la Universidad de Pensilvania ¿no? este es un fardo que Ule encontró no lo ha abierto ¿no? pero como ven está vestido con su túnica Wari ¿no? tiene una cobertura interna con fibra vegetal algodón etcétera es el 26 628 para los futuros investigadores de Wari con la Universidad de Pensilvania otra característica también este corresponde a estas falsas cabezas que tienen los fardos funerarios ¿no? que son propios del horizonte medio yo mencioné que el museo ha encontrado recientemente un contexto Arturo Peralta es el arqueólogo con la dirección bajo la dirección de Denis Bocci Scott ha encontrado cerámica viñaque y cerámica huamanga en la sala central central del santuario como evidencia al parecer doméstica ¿no? o sea lo que indica que el sitio habría una ocupación Wari una presencia Wari en el sitio esta es la cerámica Wari también encontrada por Arturo Peralta y Denis Bocci Scott en el sitio pero también la colección del museo ya viendo este material realizando la colección hay más cerámica huamanga procedente de otros sectores del sitio o sea que digamos a futuro se puede comenzar a dilucir mejor esta presencia ¿no? y si se trata de piezas locales o copias ¿no? o en fin ya hablamos un poco de la arquitectura ahora vamos a ver cómo el doctor Lumbreas habla que por ejemplo Pachacabac la calle norte-sur tiene cierta similitud con Pichillacta ¿no? y precisamente en varios sectores del sanatorio Pachacabac están comenzando a aparecer estos tipos de adobes delgados planos ¿no? poco comunes con una argamasa muy gruesa y que están asociados a este periodo guay estamos digamos hablando de la época 2B y 3 del horizonte medio y que parece llega hasta los inicios de Ichman este es un ejemplo miren acá tenemos una arquitectura tardía una pirámide con rampa acá está el piso de la época inca o y también terminó tardío que es la calle norte-sur y debajo de todo esto aparece arquitectura con este tipo de adobes para que vean lo complejo que es investigar y tratar de dilucidar las ocupaciones huari en un sitio monumental como Pachacama también debajo de este pasadizo tardío de la época inca se excavó y se limpió y comienzan a aparecer depósitos con este tipo de adobes lo que indica pues que hay toda una trama urbana muy interesante huari debajo de toda la arquitectura tardía del santuario recientemente gracias a Marcela Sepúlveda se ha logrado y el equipo compuesto hecho por Bermeo Lebon Morread y Serracín se ha logrado sacar un fechado radiocarmónico del ídolo de Pachacama que era más o menos el año 876 después de Cristo lo que significa que corresponde a la época huari y además es de algarrobo joven no es de lúcuma como antes se pensaba ahí están los procesos de análisis que se hicieron que están publicados en la revista plus one de libre acceso pero lo interesante es que este ídolo tenía pintura estaba originalmente pintado de rojo amarillo y blanco hay lugares donde aún se conservan rastros de los pigmentos y que fue motivo de un artículo muy difundido esta es la parte media del ídolo y como ven es una es una es un elemento una deidad principal dividido en seis niveles en la parte media con personajes animales plantas que se relacionan en la misma pieza este ídolo se supone que procede de este templo pintado el templo pintado de Pachacama la pintura al parecer ya es tardía pero y la arquitectura también ya es un poco tardía sin embargo todo el sitio está sobre parte de una estructura entre el intermedio temprano y el horizonte medio o sea que hay una continuidad de más de mil años de uso de estos espacios y bueno esta es una muestra final de la cerámica de Pachacama también con este grifo de Pachacama que también viene de la colección de Berlín no estas también son piezas de esta misma colección y que permiten ver la importancia de la costa central para el horizonte medio gracias a ti muchas gracias Romel excelente presentación bueno seguidamente vamos a dar pase a nuestro segundo invitado especial que es Juan Villanueva adelante Juan bueno muchas gracias buenas tardes a todos que gusto estar acá compartiendo con ustedes me ha parecido sumamente interesante lo que ha presentado Romel lo que acaba de presentar Romel y bueno yo también tengo acá la charla entonces la voy a compartir de inmediato no sé si ya la ven la pueden ver si perfecto bueno yo voy a hacer una una presentación general acerca de Tiwanaku acerca de la cultura Tiwanaku y enfatizar un poquito en algunos aspectos de la ofrenda de Pariti que es uno de los contextos que llevo trabajando más sobre todo a nivel iconográfico en los últimos años pero bueno voy a empezar por una mirada un poco general este mapa es muy similar al que ha mostrado Romel de hecho hace un rato era más para ubicarnos en tiempo y espacio el epicentro se supone de lo que es la cultura Tiwanaku se encuentra justo en la cuenca sudeste del lago Tikicaca en el territorio actualmente boliviano y si bien esta mancha celeste tiene que ver con lo que en algún momento se ha postulado como la expansión territorial de Tiwanaku también nos hemos ido dando cuenta en tiempos más recientes que no es una mancha tan continua o sea la expansión no es tanto como cumplir un territorio continuo sino como relacionarse con ciertos enclaves puntuales por sobre este territorio yo voy a entrar en ese tema en un momento definitivamente de todas maneras en el caso de lo que es el territorio hoy peruano creo que Arequipa y Moquegua son dos puntos específicos con los cuales Tiwanaku entabla algún tipo de relación más directa se puede decir a este lado tenemos un pequeño una pequeña secuencia cronológica en relación con la cronología de los Andes centrales esta secuencia ha sido armada por John Janusek la del circun Titicaca en la que tenemos precisamente el horizonte medio en relación con el horizonte medio más o menos desde el año 500 hasta el año 1100 se desarrolla Tiwanaku dividido más o menos hacia el 800 se divide en dos etapas la Tiwanaku 4 según Ponce San Ginés por lo que hoy en día tenemos Tiwanaku 1 y la Tiwanaku 5 o lo que en la nomenclatura de Janusek se denomina Tiwanaku 2 antes de eso por supuesto tenemos el desarrollo formativo tardío en la etapa formativo tardío 1 con una influencia muy fuerte de Pucara en la cuenca norte de Titicaca y todavía antes de eso en el formativo medio está el fenómeno Chiripa básicamente que también se da en la cuenca de Titicaca que bueno no voy a poder enfatizar en ellos voy a centrar un poco más en lo que es el desarrollo entre comillas clásico de Tiwanaku entre el 500 y el 1100 correspondiendo a grandes rasgos con el horizonte medio un poquito de historia de Tiwanaku Tiwanaku es un sitio básicamente con piedras monumentales con enormes piedras talladas en pleno altiplano del Titicaca a 4000 metros sobre el nivel del mar y esa característica atrajo desde muy temprano la imaginación de viajeros de exploradores de arqueólogos etcétera de hecho hay algunas ideas ya de que los propios incas que llegan a Tiwanaku y cuando llegan a Tiwanaku está ya en ruina está ya desocupado el centro monumental interpretan en esta figura el famoso dios de los báculos de la puerta del sol a Viracocha ¿verdad? a una de sus deidades principales este es un dibujo de Efraín Squire es de finales del siglo XIX y acá tenemos un par de fotografías que hablan mucho de la arqueología boliviana en relación con Tiwanaku porque acá tenemos a Artur Posnaski que fue clave en las discusiones acerca de Tiwanaku aunque con algunos postulados algo fantasiosos durante la primera mitad de siglo de siglo XX desde luego ingresando en algunas discusiones digamos bastante bastante acres y controvertidas precisamente con Max Hule y tenemos a este lado a Carlos Ponce San Ginés que es un arqueólogo emblemático de la arqueología nacionalista boliviana que va a tener lugar en Bolivia a partir de la revolución nacional de 1952 y va a ser sumamente influyente con su mirada nacionalista durante las décadas sobre todo del 60, 70 y 80 creo que es importante enfatizar que es justamente en la época de Carlos Ponce que se comienzan a realizar trabajos de excavación y de restauración hoy en día bastante controvertidos que algunos denominan básicamente una reconstrucción digamos del centro monumental de Tiwanaku y Tiwanaku en el momento de de la intervención del equipo de Ponce se interviene sobre todo estas dos estructuras que son el templete semisubterráneo y el templo de Kalasasaya que básicamente no son de la época clásica de Tiwanaku no en toda su ocupación por supuesto el templete semisubterráneo proviene de momentos formativos y el Kalasasaya del mismo modo procede de lo que solemos llamar Tiwanaku 3 aunque tiene por supuesto una reformulación y una reocupación posterior ya en la época clásica de Tiwanaku pues vamos a pasar a ver un poquito más en detalle algunas de estas estructuras pero estas dos son parte digamos de la imagen más clásica como esta fotografía digamos más típica de lo que es Tiwanaku sin embargo hoy en día sabemos que gran parte de este frontis por ejemplo del Kalasasaya no se ha realizado o no se ha restaurado siguiendo muy fielmente las pautas de lo que sugería de lo que sugería el diseño original de lo que podría haber sido esta estructura y del mismo modo el templete semi-subterráneo aunque algunos rasgos por supuesto son originales como por ejemplo la presencia de las cabezas clava de toda volcánica en las paredes internas pero de todos modos es interesante notar que la imagen que presenta Tiwanaku hoy en día como un emblema se planteó en ese momento que tenía que ser estéticamente muy llamativa no solamente como un gancho para el turismo que hoy en día por supuesto lo es sino también como un emblema de orgullo nacional estamos hablando precisamente de una práctica nacionalista de la arqueología en esos momentos después también esa es una reconstrucción ideal de Tiwanaku que realiza Javier Escalante por supuesto aquí las intervenciones en otros lugares del sitio como la pirámide de Acapana o como la pirámide de Pumapunku que se encuentra un poco más lejos o el Putuni han sido posteriores y han sido en gran medida más sistemáticas y más cuidadosas se puede decir y no han tendido tanto a realizar restauraciones muy avesadas sino a conocer un poco mejor los contextos e interpretarlos digamos acá tenemos un pantallazo digamos de algunas de esas estructuras que les he mencionado desde luego tanto Acapana que vemos acá la pirámide que es el volumen más grande digamos del centro monumental de Tiwanaku como Pumapunku que tenemos acá algunas de las de las estructuras bueno de los restos de la estructura de Pumapunku han sido ya trabajadas en la época más tardía de Tiwanaku o sea en clásico entre comillas Tiwanaku en Tiwanaku 4 y Tiwanaku 5 ¿no? es interesante notar también la diferencia en la piedra que forma que da forma a estas estructuras porque creo que es para todos notorio que mientras estas piedras son de un tono rojizo las de acá al igual que las de la piedra del sol por ejemplo la puerta del sol son de un tono grisáceo se trata de dos piedras diferentes se trata de una de una de una piedra roja ¿no? de una arenisca roja y de una andesita gris ¿no? que son piedras que tienen digamos orígenes geológicos diferentes la roja es más fácil de encontrar en las serranías que rodean al sitio de Tiwanaku y la gris en cambio proviene de la península de Copacabana o sea de varios kilómetros al norte y la hipótesis es que se habría transportado vía lacustre ¿no? y se habría desembarcado y arrastrado hasta el sitio para ser después las piedras ensambladas en Tiwanaku ¿no? hay algunos análisis de fluorescencia de rayos X y otros métodos recientes realizado Williams Janusek etcétera que dan cuenta de estos de estos fenómenos ¿no? de estas relaciones cambiantes con el entorno y por supuesto estos son un poco más tardías y están relacionadas por ejemplo la interpretación de Janusek con la idea de que Tiwanaku deja de tener un espectro o un horizonte regional para empezar a plantearse una idea de dominio un poco más territorial un poco más amplio regional ¿no? acá tenemos el templete semisubterráneo como les decía es de origen formativo tardío las estelas pequeñas que encuentran acá son del formativo tardío corresponden a estilos de esa época ¿no? la estela barbada por ejemplo pero acá también se encontró aunque ya no está acá el monolito Bennett que es mucho más grande que ya es de la época Tiwanaku clásico y que está en el museo de Tiwanaku ¿no? que les voy a mostrar también después esta estructura que vemos acá es el Putuni ha sido trabajado principalmente por Nicole Couture y ahí tenemos un palacio una residencia de élite que supone es la interpretación de Couture que se sobrepone a un cementerio que existía previamente en esta zona ¿no? una de las manifestaciones más importantes de Tiwanaku sobre todo de este centro monumental digamos de este centro ceremonial es la escultura y acá tenemos algunas de las piezas más representativas ya les había mencionado a la Puerta del Sol precisamente que aparentemente aunque hoy en día se erige en el Kalasasaya no se encontraba en ese lugar originalmente parece que fue llevada ahí ya en el siglo XIX y parece por su forma técnica etcétera que podría haber formado parte de la pirámide de Pumapunco en realidad ¿no? y acá tenemos dentro del templo de semisubterráneo la estela barbada que tiene algunas características todavía propias de la escultura formativa sobre todo la idea de que los brazos están colocados sobre el pecho y sobre el vientre respectivamente cruzados encima del cuerpo que es una característica heredada ya de la época de la escultura chiripa del formativo medio lo que Sergio Chávez denomina la tradición Yayamama mientras que las esculturas más tardías de la época tiwanaku clásica entre comillas suelen tener los brazos a los costados y estar sosteniendo lo que por ejemplo José Berenguer interpreta como una tableta para inhalación de psicotrópicos y un vaso queru ¿no? para bebida y para chaya digamos ¿no? para libación este es el bennet que es el más grande digamos de los monumentos bueno de las esculturas de tiwanaku dentro del museo de sitio de tiwanaku actualmente y estas son las estelas fraile y once que se encuentran también en el sitio que son de tamaño un poco menor también es claro que la escultura tiwanaku además en términos de lo que son estas estelas tiene un poco una solución un trabajo volumétrico digamos más tridimensional no es tan plano como en el caso de este tipo de escultura y que también han sido trabajadas con otro tipo de materiales y aunque no se nota acá portan además en bajo relieve una abundante iconografía sobre todo de aves felinos y otros otros seres que son la iconografía muy típica de tiwanaku y como bien decía Rommel por ejemplo mucha de esta iconografía parece también influir después por ejemplo en Wari ¿no? es una iconografía que se encuentra tanto en escultura como en cerámica en textiles en tallas de madera y en otras repetida bastante asiduamente se puede decir un punto que también es importante notar es que si bien este centro monumental de Tiwanaku ha sido usualmente o por algunas por algunos autores interpretado como un centro vacío o sea un centro monumental religioso orientado solamente a la peregrinación de personas desde todas otras regiones de los Andes excavaciones posteriores de la década de los 90 2000 etcétera han dado cuenta de que hay una sustancial ocupación residencial en los contornos de Tiwanaku y ha habido toda una arqueología realizada en base a varios barrios ¿no? residenciales con estructuras no de piedra sino de adobe de tapial de otras con otras técnicas de construcción que se encuentran y cuyos remanentes se encuentran todavía alrededor del sitio de este centro monumental también hay la noción de que hay una especie de foso ¿no? artificial una canalización artificial rodeando el centro monumental y separándolo de los barrios residenciales que se encuentran en los contornos ¿no? La arqueología de Tiwanaku sobre todo a partir de los años 90 ¿no? se abre a la investigación extranjera sobre todo de escuelas de campo estadounidenses el proyecto Willa Jawira de Alan Colata es uno de los primeros ¿no? y con la agenda que tienen que es una agenda bastante procesual digamos se orientan mucho a entender cómo es la economía que sustenta este estado Tiwanaku y sus relaciones de aprovechamiento de recursos en el medio ambiente altiplánico ¿no? y algunos puntos importantes entonces es que se empieza a practicar una arqueología más regional menos de sitio y un poquito más de espectro regional en Tiwanaku acá está Tiwanaku ¿no? en este punto y este es el valle de Tiwanaku en los 90 se prospecta el trabajo de Alparacín Jordán de James Matthews etcétera es una prospección acá y también se empieza a hacer investigación en los valles aledaños ¿no? en el valle del río Catari en la región del río Catari y pasando acá ya en la región del desaguadero ¿no? ya cerca justamente de la frontera con el Perú por ejemplo el sitio de Konkowankane está más o menos por acá vuelvo a otro sitio muy importante que así ha sido estudiado el sitio de Lucurmata que se encuentra más o menos por esta zona Pachiri por acá el punto más importante tal vez en relación con Lucurmata es esta zona la famosa Pampa Coani y en la Pampa Coani uno de los elementos típicos que ha sido estudiado precisamente por el proyecto Huila Jahuira y luego por otros proyectos es el sistema de camellones o sucacoyus o campos elevados de cultivo que se supone que son una técnica agrícola sumamente productiva que habría permitido digamos sustentar ¿no? pero me ha permitido un excedente agrícola para sostener al estado Tiwanaku con todo su equipo de burócratas artesanos especializados constructores etcétera para Colata el estado Tiwanaku se sostiene en una tría de económica altiplánica formada básicamente sustentada principalmente por esta agricultura digamos hiperproductiva se podría decir y complementada con recursos pesqueros en las orillas del Titicaca recursos lacustres y pastoreo de camélidos que va a tener lugar sobre todo en esta región del Sabuadero ¿no? también en otras zonas del Titicaca de la cuenca sur del Titicaca por supuesto que hay otros sitios Tiwanaku en otros lugares este es más o menos como el esta tríada de valles digamos que es el centro más el núcleo más cerrado digamos de lo que se podría considerar la cultura Tiwanaku aquí precisamente en esta zona en esta islita es la isla de Pariti sobre la que les voy a hablar en un momento el trabajo de John Janus por ejemplo con arqueología doméstica digamos en diferentes barrios de Tiwanaku y de Lucurmata le permite sugerir a través de la cerámica que existen probablemente diferentes identidades de tipo posiblemente étnico conviviendo al interior de la sociedad de Tiwanaku o sea él percibe la sociedad de Tiwanaku como algo multietnico ¿no? como un lugar donde la gente de Lucurmata la gente de Konko y la gente de Tiwanaku comparten se relacionan mutuamente pero a la vez establecen identidades bastante notorias sobre todo a través de lo que es sus diferentes interpretaciones de lo que es el canon estilístico de la cerámica Tiwanaku y diferentes versiones de lo que es el estilo Tiwanaku ¿no? que es una idea interesante aunque a partir de la cerámica de Pariti por ejemplo yo planteo una visión un poco diferente el otro punto claro pensando en las relaciones ya extra regionales de lo que es Tiwanaku por ejemplo el trabajo de por ejemplo Charles Stanisch digamos ¿no? nos empieza a sugerir las relaciones digamos productivas ¿no? de intercambio y diferentes otros fenómenos de influencia de Tiwanaku en las zonas de los valles tanto orientales como occidentales la idea ya no es la que manejaba Ponce San Ginés de un imperio Tiwanaku que conquista grandes áreas del territorio alcanzando el sur de Perú norte de Chile noroeste argentino y gran parte del territorio boliviano se nota que esta ocupación no es continua en el territorio sino que precisamente Tiwanaku establece vínculos con algunos enclaves puntuales aparentemente para acceder a ciertos recursos puntuales también ¿no? en el caso de Perú el trabajo por ejemplo de Goldstein y de Owen en el valle de Moquegua ha sido muy importante para darles cuenta la hipótesis que ellos tienen es que efectivamente en Moquegua hay una colonia Tiwanaku dos oleadas de colonos Tiwanaku que llegan a esta zona y que sobre todo posiblemente una de sus funciones principales sería el cultivo del maíz que se vuelve un elemento sumamente importante pero que obviamente no crece en la región altiplánica una hipótesis similar aunque tal vez no de colonización sino más de vínculos de intercambio con las poblaciones locales se encuentra en la relación con el valle central de Cochabamba ¿no? con la región por ejemplo de Tiñami de Arani ¿no? que están en esta región y que también se piensa que el maíz junto con otros productos como la coca y otros serían la sodalita que también se encuentra muy cerca de esta región esta piedra azul para hacer cuentas de collar ¿no? serían productos importantes para entablar una relación con estos valles se piensa que en esta zona aunque no está marcada acá en los yungas más húmedos del norte de La Paz productos como la coca o el oro el oro aluvial podrían ser importantes se cree que la vilca o la anadenantera colubrina que es una planta psicotrópica muy importante también estaría llegando de esta vertiente bayuna oriental y en el caso del norte de Chile las relaciones con sobre todo con el valle de Azapa cerca de Arica y más abajo con el oasis de San Pedro de Atacama se hacen notorios y varios autores desde José Berenguer Mauricio Uribe Carolina Agüero Emilio Stobel y muchos otros Agustín de Agostera Constantino Torres en diferentes desde diferentes líneas de investigación han trabajado el tema tibuanaco en Chile y dan cuenta por ejemplo de esa ocupación discontinua o sea Tibuanaco está en Arica o sea hay una influencia sobre Arica y sobre San Pedro de Atacama pero no sobre la región intermedia entre ambos por ejemplo Tarapacá no tiene esto entonces son vínculos con algunos aspectos algunas regiones muy puntuales y ahí se puede pensar que tal vez el cobre el maíz la sal el ají y otros elementos pueden ser importantes en esa vinculación de hecho se ha pensado incluso que la influencia de Tibuana con el valle de Azapa podría ser indirecta y mediada por los colonos Tibuanaco de Moquegua y no una relación directa con el altiplano de Tibicaca por ejemplo ¿no? de todas maneras hay también algunos puntos más en el altiplano central y sur sobre todo se ha propuesto que el basalto olivino para algún tipo de herramienta lítica estaría viniendo más o menos de esta zona cerca del lago Popó en el departamento de Oruro y que algún tipo de obsidiana sobre todo la obsidiana transparente ¿no? estaría viniendo de la región de la zona de Chivay cerca de Arequipa con la que también se habría entablado alguna relación importante ¿no? entonces más o menos esa es la idea que tenemos y cómo en términos de lo que es el estilo cerámico sobre todo las influencias a nivel cerámico se pueden advertir interpretaciones locales de el canon o de la estética Tibuanaco como si fuera una imitación o una influencia pero con algunas características propias en cada una de las regiones de hecho también es cierto que por ejemplo en el caso de Moquegua en el caso de Azapa en el caso de San Pedro de Atacama tenemos por ejemplo una preservación muy importante por las condiciones climáticas de textiles de tallas de madera de cestería y de otros elementos que lamentablemente en la cuenca del Titicaca y en los valles orientales no se conservan fácilmente o sea sabemos mucho más de la textilería de Tibuanaco por las evidencias que existen en las ocupaciones o las influencias de Tibuanaco sobre la costa occidental sobre la costa del Pacífico o sobre los valles de la costa del Pacífico que es lo que sabemos del propio centro de Tibuanaco y eso por supuesto limita un poco la comparación pero también es una evidencia material muy interesante para los arqueólogos de las zonas altas que la verdad estamos acostumbrados a aliviar básicamente con cerámica piedra y metales por las pobres condiciones de preservación de los materiales orgánicos en nuestras regiones entonces es un aporte muy interesante de toda esta zona de valles occidentales a la arqueología de Tibuanaco uno de los puntos más interesantes de la relación Huari-Tibuanaco es precisamente Cerro Baúl que ya lo mencionó Rommel en su ponencia y justamente tal como él decía así como la ocupación Huari se encuentra en la parte alta la ocupación Tibuanaco se encuentra justamente en la parte baja en las zonas de Omo y de Chen Chen hay dos se supone dos oleadas de colonos altiplánicos que llegan a la zona pero que se quedan ahí durante siglos y van configurando también una identidad propia y también en relación desde luego en su momento con el estado Huari asentado en esta zona entonces es un punto en el que ambos grupos tienen una suerte de relación que por supuesto todavía falta dilucidarla en toda su magnitud pero que definitivamente existió y aquí hay algunos elementos que los he tomado del catálogo del museo Contisuyo precisamente de Moquegua como textiles gorros de cuatro puntas cerámica con elementos Tibuanaco y también obviamente algo que a nosotros nos fascina porque una vez más lo digo en el altiplano seguramente hubieron pero jamás no se pudieron preservar adecuadamente vasijas de madera vasos de madera con iconografía Tibuanaco también en estas zonas esta ya por supuesto es una vasija Huari pero que acusa obviamente algunos elementos propios del estilo Tibuanaco y que creo que hablan un poco de que existe definitivamente algún tipo de relación entre las personas que están habitando la parte alta de Cerro Baúl y las personas que están habitando los valles en las zonas de Omo y de Chen Chen es un punto muy interesante para evaluar las relaciones Huari-Tibuanaco y que está en constante investigación ahí está el trabajo de Williams ahí está el trabajo de Donald Nash están los trabajos de Goldstein y Owen y muchos otros entonces es importante dar cuenta de esto quiero hablarles un poco en este punto de Pariti precisamente del contexto que yo bueno yo lo trabajé inicialmente como parte de un proyecto que lideraban Anticorpisari y Yedusa Gárnaga en el año 2004 a 2007 básicamente acá yo fui ayudante de ese proyecto y un punto importante del proyecto un elemento clave un hallazgo clave digamos fue el hallazgo de dos rasgos votivos de dos grandes pozos de ofrenda donde se encuentran básicamente inhumadas rotas a propósito y luego insertas en los pozos restos de más de 430 cerámios y guanacu quebrados intencionalmente acompañados por los huesos de más de 30 llamas consumidas se supone que fue un gran festín un gran banquete que luego se inhumó en estos pozos con registros pictóricos la cerámica bastante bien preservados cerámica bastante completa fechada por radiocarbono en las etapas tardías de Tibuanaco más o menos hacia el año 1000 900 a 1100 más o menos la parte final los siglos finales de Tibuanaco y con una diversidad y complejidad fascinante que ha hecho que de hecho yo me quede estudiando esto durante prácticamente 15 años ya y desde luego es un material que todavía da para analizar y para escribir muchísimo voy a mostrarles algo de lo que hemos podido trabajar sobre Pariti primero hay que mencionar algunos de los elementos foráneos al altiplano que aparecen acá en Pariti algo de sodalita justamente de los valles orientales algo de obsidiana transparente probablemente de la región de Arequipa algunas puntas de flecha este pequeño challador acopado que viene también probablemente de los valles orientales y que es el único ejemplar de cerámica no altiplánica en la ofrenda de Pariti y una pequeña algunas pequeñas láminas de oro etcétera que también es un material que está viniendo de los valles orientales desde luego lo más importante es la cerámica la diversidad y complejidad de la cerámica es tal que se encuentra en un solo contexto de ofrenda y los análisis de cerámica de pasta cerámica han detectado que son pastas altiplánicas las técnicas el trazo el acabado de superficie te sugieren que es básicamente un único se podría decir taller de trabajo de cerámica que está realizando todas estas formas e iconografías se cae un poco la idea de que son estilos o de que la diversidad de formas e iconografía corresponde a diferentes grupos étnicos sino que más bien están comunicando algún otro tipo de idea en base a la diversidad de morfológica y decorativa que presenta esta cerámica nosotros junto con anticorpisario el año 2013 publicamos un pequeño artículo en estudios atacameños intentando hacer una clasificación inicial una sub una clasificación una determinación de algunos subconjuntos al interior de la ofrenda de Pariti intentamos detectar o definir un conjunto común de cerámica unas vasillas escultóricas una cerámica transicional que hoy en día yo prefiero llamarla vegetal y un conjunto de vasos challadores que también les voy a mostrar en todo caso empezando por la cerámica escultórica tenemos ahí imágenes de seres humanos por supuesto varones y mujeres con diferentes atributos sobre todo los varones difieren bastante en sus tocados ornamentación vestimenta en el caso de las mujeres es un poco más regular digamos es un poco más digamos más se comparten más algunos elementos de vestimenta peinado etcétera en el caso de los varones hay diferencias más acusadas una de las vasijas que mostró Rommel al inicio de su ponencia me recordaba mucho por esta este collar digamos de placas blancas también existen por supuesto los famosos huacos retratos que son comunes en la cerámica de Tiwanaku aunque estos los de Pariti exhiben una diversidad grande de tocados orejeras tembetás peinados etcétera que parecieran sugerir lo dice anticorpisari una suerte de emblemas de identidad étnica o alguna cosa similar es interesante notar que muchos de ellos están mascando coca tienen el bolo de coca en este lado son una interesante evidencia indirecta en este caso del consumo de coca en tiempos prehispánicos hay algunas vasijas somorfas sobre todo llamas y patos en el caso de llamas y patos destaca lo vívida y lo detallada que es la representación de estos animales como si hubiera un conocimiento muy importante de la anatomía de estos animales de hecho las llamas parecen ser unas hembras preñadas que están en posición están echadas están a punto de parir en el caso de los patos hay una diversidad muy grande de especies de avifauna lacustre Isaac Calizaya que es un investigador de la isla de Pariti ha empezado a estudiar la relación de estas especies de aves con los conocimientos locales de la isla de Pariti sobre la avifauna detectando que realmente son representaciones de varias especies de aves locales del lago en el caso de otras especies como esto que parece ser un lagarto una lagartija o corpizar y colegas han sugerido que podría ser también una nutria y en el caso de estas águilas o aves rapaces si la representación es un poco más hierática un poco más esquemática y no tan vívida digamos en el caso de la cerámica común es la cerámica más cercana a lo que es cerámica tibuanaco clásicamente definida por ejemplo similar a la que detecta Sonia Alconini en la pirámide de Acapana que es una de las descripciones principales de cerámica tibuanaco y es cerámica para consumo de comida y de bebida escudillas mini escudillas tazones pinajas vasos querus tinqueros botellas y es interesante notar en esa cerámica la relación de estos dos íconos de estos dos animales el felino y el ave el felino gris y el ave naranja o el ave amarilla el ave dorada que varias interpretaciones sobre todo etnográficas nos permiten sugerir que se tratan del gato montesandino o titi y en este caso de algún tipo de gavilán halcón o águila y las relaciones que plantean ambos mi hipótesis por lo menos por ahora se trata de representaciones de atmósferas y de fenómenos atmosféricos es muy común en el altiplano hoy en día hacer uso del cuero de titi para llamar la lluvia o para generar diferentes rituales relacionados con granizo humedad lluvia el color gris del lago de las nubes etcétera yo postulo que algo análogo podría estar pasando con el brillo dorado de las plumas del águila o del halcón en relaciones solares doradas cálidas secas y que esa relación tan importante para un estado tan dependiente de la cuestión agrícola como la sociedad tiwanaku estarían siendo reflejadas y representadas en esta cerámica ahí tenemos que en los tazones por ejemplo aparecen aves en las escudillas aparecen felinos de manera muy sencilla son las piezas más sencillas siempre sobre fondo rojo siempre usando amarillo, negro, blanco y gris como pigmentos en los vasos tinqueros que son unos vasos para realizar una tinca o una pequeña aspersión se hallan sobre todo cabezas humanas o a veces aves y las cabezas humanas también los toros de los querus en estos anillos modelados sobre los querus donde ya aparecen también felinos y aves yuxtapuestos en la misma escena esa misma idea de yuxtaposición se encuentra en las botellas y se encuentra en la parte interna de las escudillas el felino y el ave conviven lado a lado pero ya en la parte externa de las escudillas empieza a darse un fenómeno de hibridación donde el felino y el ave se empiezan a juntar y ahí tenemos entonces un felino gris pero con cabeza de ave con alas con cola de ave empieza a haber esta suerte de hibridación entre los dos seres que en la pieza más elaborada de este conjunto que es el vaso prosopomorfo o el vaso de rostro frontal con este rostro humano modelado el lino y el ave pasan a ser elementos que constituyen o que se fusionan como constituyentes de un motivo mayor que es el rostro frontal o la deidad frontal de báculos que es básicamente lo que aparece en la puerta del sol y en otro tipo de tallas de madera textiles y escultura tihuanaco es interesante notar por ejemplo que a diferencia la mayoría de la cerámica tihuanaco y de la iconografía tihuanaco donde el rostro frontal es rectangular o de dientes rectos en algunos de los círculos de Pariti aparecen los dientes felínicos que a mí me recuerda mucho más a la iconografía precisamente de algunas regiones peruanas me parece un rato bien interesante voy a profundizar un poquito en breve algunos otros elementos que aparecen acá son algunos elementos de origen vegetal aquí hago referencia también a Patricia Nobloch que tiene un artículo interesante sobre iconografía de Sevil o de Vilca o anadenante la colubrina en Wari y en Tihuanaco y este motivo se encuentra a veces reemplazando al motivo de pluma de ave sugiriendo que el mundo vegetal también se está sutilmente insertando también en esta en esta iconografía de Tihuanaco y otro elemento vegetal que aparece en Pariti concretamente es el maíz son las mazorcas de maíz en relación con elementos de ave de ala dorada amarilla que también es algo interesante de notar en el caso de la cerámica vegetal o de la cerámica transicional yo he ido sugiriendo en los últimos años que precisamente se trata de cerámica que imita recipientes vegetales aquí tenemos sobre todo calabazas aquí tenemos una tutuma es una pieza que todavía hoy en día en los valles sobre todo de Cochabamba Chuquisaca valles orientales se emplea para beber chicha tenemos básicamente una tutuma cerámica con un motivo de serpiente decapitadora en su exterior tenemos vasijas que imitan calabazas zapallos o calabazas de diferentes tipos y tamaños y en relación con motivos de cabezas humanas y de serpientes la serpiente de cascabel aparece muy notoriamente en relación con este conjunto y tenemos los pinqueros que básicamente son mates son representación de recipientes hechos en base a corteza de cáscara de mate en algunos casos incluso pareciera que imitaran con los colores esta pintura lineal en negro y en guindo algo así como el pirograbado que se logra en los mates y estas vasijas con esta forma arriñonada se puede decir están apareciendo todavía en etnoarqueología central para heros aymaras del área de por ejemplo de Toconce en Chile trabajo de Varínia Varela o aparecen también en madera o en cáscara misma en corteza misma en contextos por ejemplo uruchipayas de la zona del alto plano boliviano o en el contexto de Alcaya que es un contexto prehispánico en el departamento de Oruro entonces estas piezas parecen plantear un vínculo con el mundo vegetal y sobre todo con vegetales que vienen de los valles orientales su iconografía después nos va a comunicar con un conjunto interesante de fuentes la presencia de volutas y de cabezas nos relaciona con estas curiosas fuentes con pedestal y no sólo con estas sino con algunas tal vez de menor tamaño pero con un pitón donde también está vinculada la cabeza humana que aparece pintada acá y el motivo de serpiente que aparece constantemente asociada aquí vemos aquí vemos también algunos vasos embudos o vasos challadores con serpientes que figuran una serpiente envuelta sobre sí misma siempre con esta piel formada por rombos es una serpiente de cascabel se nota por el crótalo que tiene en la parte inferior y también muchos de estos vasos son sonajeros tienen doble fondo y al moverlo suenan imitando tal vez el sonido del cascabel de la serpiente muchas veces la serpiente tiene rostro o cabeza ofídica pero a veces también tiene una cabeza felínica denotando una hibridación que es bien común desde ya el formativo medio en la iconografía del titicaca que es la hibridación de la serpiente felínica algunos otros elementos aquí volvemos a ver este collar de placas relacionado con algunas calabazas humanas entre comillas se podría decir y el rostro de este personaje y su collar que se reproduce también en alguna cerámica antropomorfa y también aparece en algunos motivos de cerámica pintada en algunos challadores en algunos vasos en budo y la otra relación que nos plantea esto es con el conjunto de fuentes negras que es un conjunto especial que no tiene iconografía pintada pero tiene iconografía modelada donde tienen preponderancia los animales de tierras bajas sobre todo de yungas y de amazonía ahí tenemos los monos tenemos los osos los cucumaris o los osos de anteojos algún tipo de felino en alguna aparece un murciélago también un humano un ser humano como siempre no se nota aquí pero tiene generalmente este collarcito de placas blancas me parece muy llamativo y esta cerámica no solamente evoca las tierras bajas por su iconografía sino también por las formas de hecho estas formas de fuente como pedestal en Bolivia no se encuentran o no son comunes en el altiplano no son propias de periodos formativos ni mucho menos en el altiplano más bien son comunes en las tierras bajas precisamente aparecen en el huaporé en riber alta aparecen en la amazonía y plantean unas relaciones cada vez más notorias con la amazonía y nos permite darnos cuenta de que tiwanaku si bien clásicamente se ha entendido como una cultura que irradia desde un núcleo hacia una entre comillas periferia cada vez también nos damos cuenta de que no es el único movimiento el centrífugo sino también el centrípeto o sea también tiwanaku está adoptando e incluyendo muchas influencias de fuera esta es cerámica de los valles orientales del departamento de Chukisaca es cerámica mojocoya y la forma del challador que encontramos en Pariti aparece primero y mucho más fuertemente en los valles orientales y en la cerámica mojocoya porque los challadores no son una forma típica del altiplano tampoco ya entrando al mundo de los challadores tenemos una variedad una diversidad enorme de challadores algunos de gran tamaño otros un poco más pequeños se llaman vasos challadores porque se supone que su función es challar o sea echar líquido hacia la tierra hacia abajo inicialmente se había pensado se había propuesto que estos challadores son para sostenerlos con una mano tienen un hueco en realidad estos son vasos embudo la base está perforada no son recipientes son embudos entonces se supone que podrías agarrar un challador obturar el hueco de abajo con el dedo y separar el dedo cuando quieras para dejar caer líquido hacia abajo en el caso ya de los challadores de Parity muchos de ellos son tan grandes que esa acción se vuelve imposible no sabemos cómo funcionaban yo imagino hipotetizo que podrían semi enterrarse y después echarse el líquido adentro para que la tierra vaya absorbiendo gradualmente líquido hay algunos que tienen unas curiosas cruces tubulares en su interior que no sabemos todavía cuál es su función pero bueno el mundo de los challadores es muy diferente en iconografía tiene algunos remanentes de conjuntos que ya hemos visto como los felinos o las cabezas humanas aunque ya están subsumidas a otros temas como el decapitador o el chachapuma o el hombre puma o las volutas que de pronto aparecen ya mucho más elaboradas mucho más polícromas de hecho en estos casos ya una característica de muchos challadores es que a diferencia de la cerámica común que es de fondo rojo y donde hay una figura bien claramente recortada contra un fondo hay una relación fondo-figura muy clara en el caso de los challadores muchas veces esa separación fondo-figura se disuelve y ya no existe más o sea hay fondos multicolores y hay relaciones digamos que no son exactamente de separación entre fondo y figura digamos aparecen algunas serpientes todavía serpientes a veces con rostro fídico a veces con rostro felínico aparecen algunos felinos romboidales son igual algunos remanentes de la iconografía que aparecía en la cerámica vegetal o en la cerámica común pero la gran mayoría de la iconografía de los challadores es esta es una iconografía bien anárquica bien desordenada sin seguir ningún tipo de canon bien establecido es casi como si se burlara de los cánones que establece la cerámica común aparecen híbridos de todo tipo felinos de seis patas aves con dientes y con colmillos hay mucho esta idea del consumo se está comiendo mucho a seres humanos en esta cerámica y a veces ya aparecen estas mezclas de elementos geométricos con rostros narices garras patas alas cuellos y cosas de todo mezclas tan ya tan difíciles de interpretar que tú ves esto y dices ¿qué es? no tengo idea yo tengo la hipótesis también de que esto es como cuando como si nosotros nos preguntara nos pidieran que dibujemos lo que no existe dibuja lo que no existe dibuja lo que no es lo que lo que puede ser dibujar el potencial dibujar lo que pintar lo que lo que no existe ¿no? o sea tiene me da la impresión de ser este conjunto de formas potenciales abigarradas de donde puede después surgir cualquier otra cosa pero que en este momento es un conjunto desordenado de formas potenciales yo creo que eso se complementa con algunas otras pistas en los challadores como la presencia de batracios o de manos yo tengo la idea de que los batracios y las manos son motivos que la la gente que está haciendo la cerámica de París en la época tibuanaco en el año mil después de Cristo más o menos novecientos a mil está incorporando íconos que no son comunes en la iconografía tibuanaco de otros lugares de la escultura de la textilería ni mucho menos están incorporando motivos que están apareciendo en cosas o en objetos en elementos que ya para esa época son antiguos que ya son el pasado ¿no? la iconografía de las esculturas del formativo o el arte rupestre en algunas regiones de los valles orientales son las que contienen batracios o contienen manos me parece muy muy interesante pensar que estos challadores son la única forma dentro de toda la ofrenda de Pariti que incorpora batracios y manos y me parece que es una relación interesante con el pasado es una forma de pensar los vínculos mediante la cerámica con el pasado y pensar entonces que en el subsuelo hacia donde se dirige esta cerámica hacia donde alimenta esta cerámica se encuentra ese mundo potencial de todo lo que puede ser pero todavía no es ¿no? y también está relacionado con la idea del pasado con esta idea bien andina de que el pasado es el que finalmente genera que crezcan las cosas nuevas que aparezca la vida misma ¿no? y también en los challadores aparecen algunas guiños a lo que para mi gusto podría una vez más hipotéticamente ser el cielo nocturno ser constelaciones ser estrellas ser planetas ser imágenes de lo que brilla en el cielo ¿no? también es interesante notarlo en el mundo andino tal vez ustedes ya lo saben muchos de ustedes pero las constelaciones no se leen en las relaciones entre estrellas sino en los espacios huecos entre las estrellas en las sombras que se dejan entre las estrellas y me parece muy evocativo tener estas imágenes como rodeadas de esto que parecieran pequeñas estrellas blancas por supuesto siempre a nivel hipotético aquí tenemos un desplegado de un challador de Pariti ¿no? de uno de los challadores negros de Pariti mostrando toda esta complejidad de parecieran ser varios pisos de motivos recortados sobre un fondo siempre negro me parece interesante también notar que en la cerámica en los challadores de Pariti aparece muy frecuentemente el fondo cuando hay un fondo suele ser rosa o negro no es ese fondo rojo con claras diferencias entre por ejemplo la lluvia y el sol lo húmedo y lo seco sino es un fondo como de noche o de atardecer o de esos momentos que por ejemplo en la etnografía altiplánica se suelen llamar el ukupacha el mancapacha el chamajpacha ¿no? los conceptos de aquello oscuro aquello nocturno aquello indeterminado aquellos mundos de fronteras borrosas en todo caso me parece que la cerámica de Pariti nos invita a mí me invita a pensar la iconografía y la forma de otra manera que no es necesariamente la estilística que no necesariamente pensar que cierta forma o decoración corresponde a cierto grupo étnico o a cierta identidad étnica sino que puede estar expresando un montón de otros conceptos diversos y vinculados con una cosmología una cosmovisión muy compleja ¿no? finalmente quiero hacer notar que también la cerámica de Pariti permite plantear algunos vínculos aunque sea en pequeña escala con algunos materiales Wari y yo me he permitido condocar acá algunos elementos que me permiten también hablar de una influencia Wari ¿no? en la cerámica de Pariti y creo que hay algunos guiños interesantes ya les había hablado de la relación de esta idea del rostro felínico que si bien aparece ya en Pucara digamos en Tihuanaco no es muy común y volverla a ver en Pariti que está ya en los momentos más tardíos de Tihuanaco con estos colmillos digamos con esos colmillos felínicos en el rostro me parece evocativo me parece interesante ¿no? también la representación del maíz aquí tal vez ya no se nota mucho pero este personaje tiene aquí unas pequeñas mazorcas de maíz y creo que también este tiene unas imágenes vegetales de maíz la representación de vegetales no es muy común en Tihuanaco en general pero en Pariti aparecen algunos elementos y eso me parece un vínculo interesante David Trigo y Roberto Hidalgo que han estudiado bastante este tema y han hablado mucho de las relaciones Wari y Tihuanaco plantean por ejemplo la idea de este tipo de motivo ¿no? esta banda de chebrones acá que parece ser si no me equivoco ustedes me corregirán más común en Wari en Tihuanaco no es muy común pero en alguna cerámica de Pariti de pronto aparece y podría delatar algún tipo de comunicación o influencia y creo que la más obvia son los vasos pie son los vasos pie que en Tihuanaco no son comunes creo que en Wari lo son mucho más pero en París tenemos un par de ejemplos tenemos este que es rojo con unas calaveras blancas en el borde que es un vaso claramente humano pero tenemos también un par de vasos pie negros negros incisos donde el pie no es humano sino que es un pie animal un pie de simio un pie de mono ¿no? entonces me parece interesante notar también eso y dar cuenta del mismo fenómeno que está sucediendo con los valles orientales con el tema de la cerámica con forma de calabaza las fuentes la cerámica con monos murciélagos etcétera que parece denotar esa influencia de los valles de la Amazonía de los yungas de los valles orientales también notar que hay una influencia de las regiones de valles occidentales de las regiones más fuertemente vinculadas con el estado Wari también está apareciendo esa influencia en el conjunto de Pariti aunque sea en algunos pequeños y puntuales elementos me parece interesante dar cuenta de toda esa de toda esa idea y una vez más pensar que Tiwanaku si bien se ha entendido como que irradia y expande ideas influencias por muchas regiones también es hora de darnos cuenta de que también recibe recibe recepción a mucha influencia ¿no? y bueno creo que eso es lo que espero no haberme extendido demasiado quiero agradecerles por su atención y bueno ahí listos para resolver cualquier pregunta o duda y bueno y discutir en base a las preguntas que los organizadores del evento han planteado muchas muchas gracias muchas gracias Juan excelente presentación bien a continuación vamos a dialogar un poco las preguntas que se han planteado previamente y luego vamos a resolver las preguntas de todos los seguidores que nos han hecho o nos han dejado en nuestra página en el evento bien Rommel un poco conversando a partir de tu investigación aquí en la costa tienes una experiencia vasta en el tema del horizonte medio ¿cómo caracterizarías la relación entre Guay y Tiahuanaco a partir de la costa Centenario? bueno hay varios puntos creo en común básicamente por ejemplo el hecho que hemos visto a través del trabajo que ha mostrado Juan y todos los antecedentes de Tiahuanaco que Tiahuanaco es un sitio que tiene una larga data a nivel de centro ceremonial ha mostrado material formativo y material propiamente Tiahuanaco mismo lo que habla de un centro ceremonial posiblemente un centro de peregrinación de muy larga data y eso es muy parecido a lo que pasa en Tachacama hay una cierta relación entre ambos centros en este sentido ahora obviamente mientras que por un lado en Tiahuanaco tenemos las deidades convertidas en piedra que representan posiblemente los ancestros o parte de la mitología andina habla mucho de estos seres sagrados que en la mitología se convierten en piedra posiblemente eso también tiene un significado muy especial en cuanto a la influencia que tuvo Tiahuanaco siempre yo creo que ese es muy singular del sitio yo tuve la oportunidad de ir una vez y me quedé impresionado con el sitio realmente es algo que pocos sitios tiene Chavín lo tiene y Tiahuanaco lo tiene y Pachacama para mí son los tres sitios que tienen el mismo espacio tiene una fuerza impresionante ahora por otro lado yo lo que veo con el tema de de Pariquí he tenido bueno ahora hemos tenido la suerte de verlo con más detenimiento ya los dibujos de los materiales gracias al trabajo de Juan y una cosa que me pareció muy interesante por ejemplo es que estas representaciones también de camélidos preñados también aparecen en Huari yo he visto el material que viene de de la costa sur y también de la zona de el mismo la costa central el material asociado a este a niebría aparece este material también entonces hay ciertas relaciones muy interesantes o que pueden relacionarse de alguna manera después lo que me llamó también la la atención es estas este formas de estas o sea estas estos personajes tan variados que en algunos casos se parece pues efectivamente al material de entre tiahuanaco y y huari no los pies las manos no que poseen después representan este tal vez sacrificios no sé no o sea este no sabemos con certeza lo que puede significar no en fin un aspecto también que creo importante mencionar es por ejemplo la relación que existe entre el hecho de ofrendas de roturas de vasijas no que son muy comunes también huari no entre huari y y paritín o sea este en conchopata las vasijas están rotas no posiblemente parte de un festín o de un tipo de elementos este muy de ceremonias muy específicas que se hacen o son selladas posiblemente pero ambos hay una tienen una relación contemporánea y a la vez muy insimilada o sea comparten muchos temas y también otro sitio que me recuerda y que lamentablemente no ha sido publicado como se debe es Miami ¿no? lamentablemente la investigadora de Marta Ander falleció tempranamente ¿no? pero en Miami teníamos un paritín ¿no? lo mismo porque era un lugar a diferencia que tuve la suerte de trabajar un pequeño tiempo en el sitio tenían grandes hornos de cerámica ¿no? abiertos y una gran cantidad de ofrendas de formas muy raras ¿no? o sea era Wari pero no era Wari o sea eran cosas de mujeres que estaban llevando objetos animales o sea eran realmente las formas y la decoración que tenía el material de Miami es realmente algo nunca visto ¿no? y también tenían vasos nosotros llamamos vasos queros ¿no? que ustedes le llaman chadeadores ¿no? y muy parecidos a cosas de de Tiahuanaco que ahora viéndolo de esa manera se parecen mucho más a lo de Pariquín ¿no? o sea este hay obviamente una relación que habría que explorarla con más tranquilidad futuro ¿no? este hay de 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 Marta Anders después otro artículo adicional pero este ojalá que se vuelva a a reanalizar ese material que realmente son toneladas de material este muy interesante y que podría dar una luz entre estas vinculaciones entre ambas regiones eso es lo que por el momento veo muchas muchas gracias Romer muy interesante este vemos como no solo hay formas imágenes incluso prácticas ¿no? compartidas en el tiempo un poco la segunda pregunta me gustaría que ambos nos den su visión del tema tanto tú Romer mostrarnos ese textil que de un de un individuo sujetando un corazón una tráquea sometiendo una persona como tú Juan en las imágenes vemos seres devorando comiendo tradicionalmente se dice que eso se muestra cierta violencia quizás coerción nivel del gobierno estatal pero posiblemente sea algo más grande que la política quizás hay cuestiones de religión de cómo ven el mundo en general ¿verdad? entonces la pregunta es bastante abierta que según ustedes la iconografía tanto en Huari como en Tiahuanaco ¿qué nos dice sobre la religión sobre la política sobre cómo se están relacionando las personas en este punto? Romer bueno sí está bien con el que quiera de los dos a ver bueno primero antes quería sí quería complementar un poquito a lo que hablábamos de la relación Huari Tiahuanaco porque creo que es muy importante lo que mencionaba Romer en el sentido de prácticas compartidas cuando veíamos cuando encontramos la cerámica de Pariti uno de los primeros contextos que se nos vino a la mente fue con Chopata definitivamente dijimos aquí hay algo que es sumamente parecido y creo que desde luego ya han pasado los tiempos en los que se consideraba Huari Tiahuanaco como parte de una sola cosa como en el tiempo de Max Will sabemos muy claramente que son dos formaciones distintas me ha parecido genial yo he aprendido mucho de lo que acaba de mostrar Rommel porque me doy cuenta de que la arquitectura las formas las costumbres funerarias son radicalmente diferentes pero más allá de eso creo que se notan algunos puntos de conexión y creo que sería muy interesante empezar a explorar algunas regiones de contacto Moquegua como decía está siendo muy estudiada y creo que es interesante pero creo que más allá de eso este sitio de Maimi yo no lo conocía pero me parece que puede ser interesantísimo para mí chequearlo y Pariti desde luego creo que expresa también algunos vínculos bien interesantes ya sobre lo que preguntaba Luis creo que a ver en el caso de la relación con iconografía de la iconografía con religión y política definitivamente siempre se ha pensado y se ha considerado que la iconografía de Tiwanaku por lo menos es una iconografía de poder o sea que está siendo producida por ciertas élites ¿no? está mandando mensajes políticos fuertes y que ellos se contagian a la gente tanto a través de lo que es el peregrinaje al centro ceremonial donde se expresa esa iconografía en la arquitectura en la escultura como también a través de los soportes móviles en los que esa iconografía está viajando la textilería la cerámica las tallas de madera ¿no? etcétera creo que la idea por lo menos una idea que tiene por ejemplo John Janus que en paz descanse recientemente fallecido John Janus lamentablemente la idea que tiene la iconografía que incorpora es una iconografía que tiende a a jalarte que tiende a de alguna manera no coercionarte no imponerte cosas sino más bien hacerte parte de un fenómeno digamos de bienestar en general un fenómeno de pensar que los oficiantes o los conocedores entre comillas sacerdotes tibuanaco sabían exactamente lo que estaban haciendo y podían lograr mediante estos rituales mediante esta iconografía un digamos un un bienestar que generalmente en el mundo agropastoril tibuanaco se traduce en tener lluvia buenas cosechas economía abundante no sé rebaños que se reproduzcan etcétera entonces yo tiendo a ver un poquito más elementos no tanto violentos no tanto de imposición o de coerción sino elementos que pueden convencer a la gente de que tibuanaco es una buena opción en ese sentido yo he leído la iconografía de Pariti y sobre todo su cromática sus colores y sus imágenes animales en términos atmosféricos porque me parece interesante dar cuenta de esto la cerámica como algo que llama o que logra humedad lluvia sol bienestar reproducción ese tipo de elementos y creo que también es muy probable que el momento en el que hay sequías y trastornos y que esa iconografía y esa ritualidad no logran conseguir su cometido es el momento en el que colapsa tibuanaco el colapso tibuanaco es un abandono total de su ritualidad y de su iconografía para empezar entonces me parece interesante ese punto y desde luego hay como he mostrado hay cabezas cercenadas hay personajes con hachas hay decapitadores hay animales que se comen personas pero no sé cómo es el caso de Wari yo siempre tengo la idea de que en Wari hay algunos elementos un poco más de felicidad o de agresividad que en tibuanaco no sé pero en el caso de Tibuanaco no tenemos muchos elementos bélicos francamente no tenemos cabezas trofeos realmente ahí como en el caso de Nazca por decir algo no tenemos armas no tenemos fortificaciones no tenemos muchos indicios que nos hablen por ahora por lo menos de violencia o de guerra entonces diera la impresión de que estas iconografías de sacrificio de violencia no están aludiendo a prácticas efectivas de sacrificio y de violencia sino a cosmovisiones relacionadas con y en el mundo andino aymara contemporáneo todavía las hay o sea todavía hay la idea de que el eclipse es un animal que se come a la luna digamos se come al sol podría ser bien algo así hay la idea de que la cabeza la cabeza humana es una papa la etnografía de Denise Arnold en Cacachaca le sugiere que la cabeza es una papa la cabeza está del muerto que no es un muerto enemigo puede ser un muerto enemigo también pero está bajo tierra y de sus ojos de los ojos de la calavera van a surgir las plantas así como de los ojos de las papas surgen las plantas de papa entonces un elemento más bien que te habla de reproducción de fertilidad de bienestar de ancestralidad entonces es muy importante creo leer la iconografía también con esos ojos y no de manera tan literal se puede decir sino pensando en estas cosmovisiones y en estas ontologías diversas si yo también pienso que gracias si yo también pienso que un tema importante es el aporte brindado por la ideología andina ¿no? para poder interpretar realmente el significado de toda esta variada iconografía que presenta Wari y Tiahuanaco ¿no? también hay un tema importante porque aquí también en los Andes se habla de que parte de esta de la aparición de Wari y estos procesos muy cambiantes están incluidos también a problemas de sequías o sea de cambios climáticos que motivaron la llegada de grupos de una región u otra o sea eso también resulta bastante importante mencionar la iconografía con la religión y la política bueno realmente una cosa no quita a la otra o sea posiblemente sean estados que han utilizado de alguna manera la religión o los aspectos de tipo simbólicos ¿no? como sus elementos para propagarse o llegar a espacios bastante lejados y digamos mantener su poder ¿no? por ejemplo yo me pregunto es ¿dónde aparece esa cerámica tan fina? o sea ¿aparece en contextos domésticos o solamente aparece en contextos rituales? o sea ¿quién usa los tejidos finos Wari? o sea no es un uso digamos cotidiano por ejemplo en el caso de guacamalena que es el que conozco más a detalle si bien casi el cementerio calculo que ha tenido unos este la colección tiene más de unos cuatro mil textiles aproximadamente ¿no? muchos de ellos disturbados pero la cantidad de tejidos este Wari propiamente dicho es mínima cantidad o sea y aparece solamente en algunos contextos llamados de élite o sea solamente algunos tienen acceso a ese tipo de bienes no no este no son de uso todo el mundo no se viste de esa manera o sea no sé por ejemplo también si estos estos por ejemplo es un dato interesante los los queros o vasos porque los vasos este en la época inca son de uso muy restringido o sea no tienen no es un uso común o sea posiblemente lo mismo ocurrió en la época Wari o en este horizonte medio o sea en qué contextos aparecen o sea la arqueología en ese caso puede digamos aportar o puede ayudar a discutir este cuál es el acceso a ese tipo de materiales y poder avanzar un poco más al respecto entonces quien usa esos materiales y si esta se llama encabotiva es realmente común obviamente materiales como el de Pariti o los materiales de Conchopata no son de un uso cotidiano no son bastante restringidos ya sea al centro a los centros principales o bien a los centros estos de control como Cerro Baúl u otros o sea este no hay una no hay un uso digamos cotidiano de toda la población de esos materiales muchas gracias Romel entiendo que ya nos tienes que dejar ¿verdad? tengo cinco minutos más no hay problema ok este bueno quizás nos da tiempo hay una pregunta específica que creo que nos puedes ayudar a responder te la leo y con eso ya concluimos este José Luis Aguilera dice respecto a este tema de la iconografía ¿cómo puede llegar a diferenciarse lo que corresponde a Tiaguanaco de lo de Guari? ¿hasta qué punto es posible hacer esta diferenciación? muchas gracias eso son las preguntas esa es una pregunta bastante este clásica que surge prácticamente desde las preguntas que se hacía Max Zule con sus trabajos en Pachacama ¿no? porque él le llamaba Tiaguanaco de la costa al no haberse conocido un material parecido ¿no? entonces este yo creo que lo que nos ha mostrado hoy día Juan y lo que hemos visto también en la en el material de ya los trabajos de Ochatoma y tantos otros trabajos que se vienen mostrando en ambos territorios tanto en el territorio Guari como en el de Tiaguanaco muestran que hay diferencias este formales de la cerámica salvo algunos elementos que han sido mencionados en este caso ¿no? este que son mínimos ¿no? este e incluso la arquitectura también es distinta entonces no hay mucho que este digamos discutir un poco al respecto ¿no? o sea este las formas este Guari por ejemplo las grandes urnas de tipo conchopata no se encuentran por ejemplo en la región de Tiaguanaco ¿no? este tampoco nosotros tenemos estos 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 vasos incidenciarios ¿no? que son típicamente Tiaguanaco tampoco hay en la región Guari ¿no? o sea hay materiales que los hacen que se trata de dos sociedades distintas contemporáneas que si dialogan ¿no? que se están relacionando de alguna manera porque claro por ejemplo este aparecen pues en conchopata personajes que están navegando con armas todo en supuestamente un lago ¿no? pero con una iconografía muy Guari ¿no? yo he visto hace poco una colección que de repente van a publicar algunos investigadores pronto una representación de una vasija que representa un personaje Guari con su gorro de cuatro puntas sobre una balsa ¿no? o sea hay cosas muy interesantes que y es de la costa o sea hay un contacto muy importante obviamente lo mítico de Tiaguanaco nunca deja de perder vigencia ¿no? o sea forma parte de la de la misma formación del estado inca ¿no? como un ancestro importante y que siempre da un motivo a reflexionar a la importancia de este sitio y cómo finalmente cada región se puede digamos ir adaptando con sus propios tipos de arquitectura sus propias zonas de desarrollo sus propios caminos etc Rommel de parte de todos los organizadores en verdad te agradezco mucho por tu presentación por tu tiempo vamos a quedarnos con Juan a hablar de algunos temas pendientes quizás quieras dar unas palabras finales sí gracias Luis gracias Iván un gusto para mí poder contribuir con un grano de arena con ustedes y los felicito mucho porque iniciativas de este tipo ayudan mucho a llevar con un lenguaje sencillo la la arqueología y las historias de los pueblos comunes para mí ha sido un gusto conocer el trabajo de Juan y todo el equipo que viene trabajando en Bolivia y cada vez ver que las relaciones entre nuestras regiones son muy fuertes y creo que sería importante mantener esos vínculos esas relaciones ya sea a nivel de amistad o de intercambios sobre información que estamos siempre llanos a estar dispuestos a lo que ustedes gusten gracias gracias hasta pronto entonces gracias hasta luego muchas gracias por el conocimiento ya estamos cerca de las dos horas así que no queremos abusar del tiempo tampoco vamos a discutir brevemente un poco lo que queda este pasando a la tercera cuestión nosotros nos planteamos dado que ahora estamos viendo que hay mucha variedad hay mucha diversidad incluso intercultural dentro de Tiagonal tú te hablabas de estas dinámicas centrípetas por ejemplo podemos hablar entonces de que hay una cosa de horizonte este concepto de horizonte medio se sostiene todavía hoy cuál es tu apreciación al respecto bueno me parece que el concepto de horizonte medio realmente forma parte de una tradición de la arqueología andina forma parte de una época de una práctica arqueológica de una mirada que es bastante histórico cultural digamos pero que tampoco es algo que vale la pena inmediatamente desecharlo porque creo que un horizonte básicamente implica alguna forma de relación y de influencia horizontal desde luego desechando la idea como ya lo hemos discutido de que de que exista una sola entidad dentro del horizonte medio Wari y Tiwanaku definitivamente no son una sola entidad al contrario es muy probable que dentro de las esferas de influencia tanto de Wari como de Tiwanaku haya tan sustancial diversidad que ya se hace un poco complicado sostener la idea de una influencia única que emerge desde un solo punto o desde un solo centro en algunas otras regiones de mi país en Bolivia ya se ha desechado horizonte medio en las regiones de valles orientales donde claramente no hay una influencia Tiwanaku o sea no estoy hablando de Cochabamba porque les he mostrado que en Cochabamba si la hay entonces de alguna manera se mantiene pero en departamentos como Chuquisaca como Tarija regiones del altiplano sur y ni qué decir de las tierras bajas digamos de la Amazonía del Chaco reemplazar y en este momento se está usando para esa época el término desarrollos regionales tempranos ¿por qué? porque se ha también querido desde las regiones de Bolivia tener una especie de antídoto a una práctica arqueológica que había sido también sumamente andino centrista y sumamente tiwanaco centrista que es un sesgo de la arqueología boliviana sumamente fuerte la idea de que desde el altiplano irradia todo y que entonces todos los desarrollos en tierras bajas deben a las influencias altiplánicas y la arqueología boliviana de las últimas dos décadas está mostrando claramente que no es así claramente que en cada lugar hay sus propios desarrollos desde el arcaico pasando por formativos llegando a esas etapas de desarrollos regionales entonces el horizonte medio tal vez nos sirve nos es de cierta utilidad por ejemplo para hablar justamente de lo que estamos hablando ahora de los vínculos huarit y huanaco por ejemplo creo que todavía es algo que puede operarse de alguna manera pero ya hay que tener un poco más de cuidado en aplicarlo a las relaciones con otras regiones sobre todo cuando ya nos damos cuenta con el caso de huanaco que su dominio territorial parece no haber sido continuo sino que parece haber tenido unas influencias puntuales sobre ciertos enclaves sobre el territorio entonces sería muy gracioso usar horizonte medio en cierto valle y en el valle vecino no usar horizonte medio sino usar otra cosa se nos complicaría mucho la nomenclatura arqueológica en ese sentido creo que depende mucho de para qué lo estás empleando y en qué región lo estás usando me da la impresión de que todavía para tratar de entablar esta idea de una vinculación entre las sociedades huari y tibuanaco de un diálogo entre ambas todavía puede ser de utilidad ¿no? bien este interesante esto que dices del tibuanacocentrismo vemos como el enfoque que escojamos para tratar la evidencia puede estar borrando la real diversidad del pasado ¿verdad? este te dejo con Iván que te va para tratar la última pregunta gracias Juan bien yo estaba un poco viendo donde tú has empezado a trabajar con las comunidades y las comunidades tienen una visión distinta una cosmovisión distinta en cuanto al modo de las excavaciones que se han dado en la isla y también haces mención que no se pueden llevar las cosas simplemente así ¿no? o sea tienen que dejar algo si no les va a pasar algo a los a los estudiosos que se llevan las cosas en este caso restos materiales arqueológicos ¿no? entonces en ese sentido ¿cómo tú has visto a la comunidad cómo se ha cómo se ha involucrado la comunidad en los trabajos de excavación de arqueología? Bueno gracias por la pregunta Iván a mí me parece que es un costado muy importante de analizar y justamente algunos de mis trabajos recientes han sido con la comunidad de Pariti yo he vuelto casi 10 años después desde el final del proyecto Chachapuma del proyecto que trabajó toda esta cerámica y que además armó gestionó la construcción del museo de sitio de Isla Pariti que es definitivamente uno de los mejores museos de sitio que tenemos en Bolivia probablemente después del de Puganaco es uno de los más importantes sin embargo un trabajo 10 años después de etnografía arqueológica me ha permitido identificar también algunas problemáticas que de pronto los arqueólogos no tomamos fácilmente en cuenta en la relación con las comunidades obviamente durante el momento de la excavación yo recuerdo que la comunidad siempre vio con entusiasmo la idea de trabajar de excavar y de generar un museo de que lleguen los turistas que es un gancho común que tenemos los arqueólogos para trabajar con las comunidades pero claro después de un tiempo también en la comunidad atravesado algunos problemas que dentro de su cosmovisión dentro de su mirada achacan un poco sus problemas justamente al hecho de haber desenterrado la ofrenda que es un punto muy importante o sea la comunidad es una comunidad aymara una comunidad sobre todo de pescadores la de aymara donde algunas de las personas sobre todo las de mayor edad tienen esta mirada muy interesante de que la ofrenda es precisamente eso es una ofrenda le llaman una huasta la huasta es básicamente un ofertorio que se hace a la pachamama para pedir algo que se le alimenta se le da a la pachamama y ella recibe entonces claro la lógica de ellos es después lo que hemos hecho con los arqueólogos ha sido quitarle a la pachamama lo que les habían dado antes lo que la gente antigua le ha dado a la pachamama nosotros le hemos quitado se le hemos desenterrado entonces le hemos hecho enojar básicamente a la pachamama y de ahí vienen los problemas que estamos teniendo esos problemas por supuesto desde nuestra lógica no es posible atribuirlos a que es el principal problema que atraviesa la comunidad no tiene que ver con los arqueólogos tiene que ver con la ciudad del alto con los desechos industriales y domésticos y que el río catari los arrastra hasta la bahía y ahí contamina el lago y por tanto hoy en día no hay pesca los problemas agrícolas se deben al calentamiento global no se deben al accionar de los arqueólogos pero desde la ontología local desde las percepciones locales la idea el hecho de haber desenterrado esa cerámica ha generado muchos problemas y ha causado que la gente se enferme se muera desaparezca la comunidad porque la gente empieza a migrar porque no tiene oportunidades de vida ahí entonces es interesante las personas todavía en la comunidad de Parity encuentran una agencia en la cerámica encuentran una agencia en los materiales que tiene una incidencia directa en sus vidas es una manera en la que los arqueólogos no vemos los materiales nosotros vemos los materiales usualmente como una representación del pasado vemos la representación de un pasado distante de un pasado que ya se ha acabado que ya ha pasado y que no nos va a afectar para ellos si les va a afectar esa cerámica les afecta tiene incidencia en sus vidas del mismo modo lo que sucedió con el museo es muy interesante porque en cierto momento el ministerio de culturas pide que una parte de la colección de Parity vaya a una exposición itinerante a La Paz y a varios otros lugares y en La Paz lamentablemente estamos hablando del año 2005 o 2006 si no me equivoco ya hace más de 10 años las autoridades de ese momento del ministerio de culturas deciden quedarse con una parte de la ofrenda de Parity que todavía hoy está en La Paz y está en el Museo Nacional de Arqueología entonces la comunidad tiene la impresión de que le han quitado una parte de su cerámica y para ellos desde el punto de vista Aymara a mí dicen así como la colección está incompleta nosotros estamos incompletos la cerámica tiene una hallo tiene una vida y ahorita esa vida está separada está disgregada y así mismo la comunidad está separada y está disgregada y eso les impide incluso gestionar propiamente el museo también es curioso pensar que más allá de que ellos algunos de ellos ven que la comunidad perdón que la cerámica y el acto de haberse enterrado de la cerámica les ha traído problemas muchos otros de ellos sobre todo los más jóvenes ven también que la cerámica es una oportunidad de tener ingresos y de sobrevivir y a turismo ¿no? entonces a través de lo que ya son constructos de ancestralidad de patrimonio y de turismo es decir esto es de Pariti van a llegar acá los turistas nos van a dejar ingresos que también es una postura desde luego válida ¿no? pero también muestra que los materiales cerámicos siguen teniendo hoy en día una incidencia en la vida de la gente entonces creo que es el punto que nos permite a nosotros o a mí me ha permitido como arqueólogo reflexionar ¿no? la idea de que para nosotros nuestros materiales no inciden demasiado en nuestras vidas ¿no? o no de la manera en la que inciden en las vidas de las comunidades y creo que eso es un es un punto de reflexión que creo que se puede aplicar a la arqueología creo que andina en general y tratar de repensar lo que son nuestros nuestra la influencia de nuestro accionar ¿no? sobre la vida de las comunidades locales que es un punto sumamente importante ¿no? gracias Juan entonces habríamos concluido con las preguntas que habíamos planteado previamente voy a alerte un par del público para ya ir cerrando ¿sí? claro que sí este María Aidea nos pregunta ¿qué concepto crees que se representa que representa la presencia de la serpiente devorando humano? bueno es interesante yo creo que en general hay mucha iconografía en Tijuana de animales que devoran humanos la idea del chachapuma originalmente el chachapuma significa hombre puma ¿no? pero en realidad no solamente son pumas hay aves hay serpientes hay venados hay incluso camellas que están agarrando cabezas trofeo hachas ¿no? y en algunos otros casos como los que les he mostrado son más como una suerte de animales monstruosos entre comillas que están comiéndose al ser humano lo están agarrando para comerlo lo van a agarrar de los cabellos o ya lo están devorando ¿no? yo tengo la sensación de que de que es una idea de sacrificio sí pero no exactamente no necesariamente un sacrificio físico digamos de un ser humano ¿no? creo que tiene que ver justamente con la idea de la muerte pero tiene que ver con podría tener que ver con la idea de que al final cuando uno muere un andino termina alimentando igual a alguien o sea tu cuerpo va a alimentar algo ¿no? y ese algo creo que en la época Tiwanaku estaba muy relacionado con espíritus animales creo que de alguna manera la iconografía de Tiwanaku tiene mucho que ver con esos espíritus animales que además están vinculados con el agua con el sol con el río con la noche con la montaña con muchos otros aspectos muchos otros elementos y conceptos ¿no? entonces creo que es un poco la idea de que el ser humano termina termina siendo también un alimento de ¿no? de este de este mundo termina siendo un alimento para los espíritus y los seres que pueblan ese mundo creo que creo que va un poco va un poco por ahí la idea ¿no? otra posibilidad también es aquella es la que habla de los seres humanos como precisamente como ancestros y esta relación que se plantea con transformarse en un animal ¿no? tiene que ver también con otro tipo de ontologías que son más de tipo totémico por ejemplo en las cuales de pronto tú eres devorado por un animal y te conviertes en el animal en cierto momento eres animal luego eres ser humano eres muerto pero te conviertes en un animal en otros momentos de la vida o sea estas ontologías más fluidas donde las relaciones entre lo humano y lo animal no son tan de fronteras separadas tan taxativas sino que hay más fluidez entre ellas ¿no? obviamente son hipótesis siempre lo van a ser es muy difícil llegar a a entender qué es lo que conceptuaban o qué es lo que pensaban personas que han muerto hace más de mil años ¿no? y que además pertenecían a un contexto muy distinto del nuestro nosotros tenemos unas ideas tan transformadas ¿no? que desde luego nuestras ideas tienen algo de sustrato andino sobre todo en países como Bolivia o Perú pero también tienen mucho de acumulación de conceptos por ejemplo de dogma judio-cristiano y de la modernidad y de la ciencia y de la globalización etcétera que nos llevan pues a a mirar los ojos el mundo con unos ojos totalmente diferentes ¿no? de lo que podría haber mirado el mundo una persona de Tiwanaku ¿no? Justo justo en relación de de esta visión del mundo este voy a leerte la última pregunta y ahora sí para cerrar José Luis Aguilera nos dice el día de ayer en otro conversatorio describieron el uso de psicotrópicos en los Andes desde hace milenios especialmente basados en tabletas y tifas halladas y conservadas en la heridez del desierto de Atacama ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea definitivamente es un punto clave me parece en lo que ha sido la religiosidad y la ritualidad andina y bueno en los Andes surcentrales por lo menos creo que es absolutamente clave en el desierto de Atacama existe una cantidad una colección fascinante de tabletas de madera algunas de ellas tienen influencia en Tiwanaku otras no la tienen te habla también de que era una costumbre también muy arraigada en la región de Atacama que se compartía por ejemplo con zonas del noroeste argentino digamos pero creo que es muy probable y de hecho hay algunas pequeñas muestras que te sugieren que esa costumbre por supuesto también tenía lugar en Tiwanaku en el altiplano el problema es que en el altiplano comúnmente por las condiciones climáticas las tabletas de madera no se preservan en material orgánico pero en algunas cuevas en algunos contextos puntuales se han logrado recuperar el consumo de los psicotrópicos ha sido creo yo inmensamente importante creo que tiene sus correlatos en la iconografía y creo que ha debido tener mucho que ver con las experiencias digamos con las experiencias aumentadas de la realidad que han llevado a muchos conceptos religiosos y a muchas expresiones visuales José Berenguer tiene un trabajo fascinante sobre esto sobre cómo la iconografía Tiwanaku para él representa mucho de prácticas chamánicas relacionadas con la ingesta de psicotrópicos precisamente ingesta en forma de inhalación en tabletas y también fumada en pipas que también existe en algunas otras regiones de los Andes surcentrales y me parece muy adecuado además que se empiece a incorporar al vocabulario el término psicotrópico que es muy diferente del término alucinógeno que también se empleaba y se emplea todavía para mi gusto y para de muchos otros de manera errónea o sea creo que las plantas como por ejemplo la vilca o el cevil la nadenántera colubrina etcétera no te hacen alucinar porque la alucinación es una experiencia distorsionada de la realidad con la alucinación tú miras algo que en realidad no está ahí la psicotropía es otra cosa la psicotropía es una experiencia que te incrementa los sentidos de modo que tú tienes una experiencia incrementada de la realidad tus sentidos se hacen más sensibles y tu experiencia del mundo es mucho más digamos profunda y fuerte que te lleva a ese tipo de involucramiento sensorial con el mundo que justamente es parte de la experiencia chamánica entonces está muy bueno llamarle psicotrópico porque es precisamente creo lo que eso es básicamente eso creo que hay un par de publicaciones interesantes sobre tabletas de psicotrópicos en la región en zonas de Bolivia el trabajo de Beatriz Loja de José Capriles sobre las tabletas de Amaguaya y de Niño Corín que son las principales pero desde luego el trabajo que han estado haciendo los colegas chilenos en Atacama por la cantidad y por la calidad de la preservación de los materiales es sumamente importante la costera Torres Elena Horta y muchos otros han estado trabajando esta colección de gran manera y es un aporte muy importante para nosotros excelente excelente Juan ya para finalizar me dio mucha curiosidad que en tu presentación al lado de la escala hay una botella ¿cómo fue eso? ¿de dónde vino la idea? ¿y cómo fue? no sé si nos puedes comentar un poco sí desde luego y de paso ya para finalizar también te pasito tus palabras finales a nuestros seguidores y nuestro agradecimiento infinito de parte de las páginas que estamos organizando este tipo de evento por compartir tu conocimiento y el tiempo ¿no? bueno claro que sí a ver bueno lo de la botella no es una idea realmente mía el trabajo etnoarqueológico de Bill Sillard que realiza entre alfareros justamente de Perú y de Bolivia ¿no? tenía este manejo de la escala y me parecía muy interesante porque claro a veces poner al lado un conjunto de cuadraditos blancos y negros te da una idea un poco abstracta de lo que es un tamaño ¿no? de 30 centímetros y él pone una botella como para dar cuenta de bueno este es el tamaño ¿no? es una manera un poco más más relacionada con la experiencia común de la gente y por eso es que yo en su momento incluí esa esa botella que además es una botella no de cualquier cerveza sino de una cerveza paseña paseña bien boliviana ¿no? entonces que toda la gente en mi país conoce exactamente de qué se trata cuando estoy cuando estoy hablando de tamaños digamos ¿no? pero bueno esa era básicamente la idea solo acercar un poco esta idea de la escala a las personas ¿no? y bueno eso por lo demás muchísimas gracias sobre todo Luis Iván por la invitación y por la iniciativa creo que este momento tan complicado que estamos viviendo en nuestros países con la pandemia con las cuarentenas y con todo lo demás pues ha tenido también un costado un poco positivo que nos ha permitido explotar a fondo estas plataformas virtuales para hacer algo que en épocas que no había pandemia no hacíamos ¿no? que es conectarnos un poco más dialogar entre países a través de las fronteras y compartir conocimientos y creo que estas experiencias realmente son muy valiosas yo los felicito y les agradezco mucho y también a Rommel por supuesto porque ha aprendido muchísimo de lo que le ha comentado y ha expuesto sobre Wari y a toda la gente que nos ha que nos ha seguido en las diversas plataformas y en las redes por escucharnos y por comentarnos y por la inquietud siempre de estar de estar cerca de nosotros ¿no? entonces yo les agradezco mucho y ojalá no sea la última vez ojalá sigamos en contacto y que sea hasta una próxima oportunidad ¿no? Muchas gracias Juan excelente hemos aprendido muchísimo de de Tiahuanaco a través tuyo y bueno tenemos siguiendo estos eventos que estamos realizando vamos a tener el 1 de noviembre justamente aquí el día de los muertos el tema de identidad y ancestralidad en los Andes nuestras invitadas van a ser Melissa Lund y Lucía Watson ¿no? y bueno le agradecemos a todos los seguidores que han seguido la transmisión en vivo y bueno conmigo eso es todo con nosotros eso es todo buenas noches a todos que están muy bien muchas gracias Juan muchas gracias Luis muchas gracias a ustedes hasta luego nos vemos muy bien cuídense salimos gracias a todos